¡Ai le va compa Roberto! Yo sé que tienes buenas intenciones, lo que me aconseja que te mande al olvido Quieren que siga cantando mis canciones, y me duele mirarme como ando perdido Yo solo se veo muy claras las razones, por las que hablan de ti, con tristeza y dolor Pero ignoran mis sentimientos, pero ignoran que no soy tan infeliz ¿Para qué olvidar? Si me gusta recordar que me quisiste En mis sueños soy feliz, jamás te fuiste, hoy me sigues queriendo, tengo todo tu amor ¿Para qué olvidar? Si jure sería lo último que haría Además que tal si vuelves algún día, te arrepientes de todo, es lo que digo adiós Yo solo se veo muy claras las razones, por las que hablan de ti Yo solo se veo muy claras las razones, por las que hablan de ti, con tristeza y dolor Pero ignoran mis sentimientos, pero ignoran que no soy tan infeliz ¿Para qué olvidar? Si me gusta recordar que me quisiste En mis sueños soy feliz, jamás te fuiste, hoy me sigues queriendo, tengo todo tu amor ¿Para qué olvidar? Si jure sería lo último que haría Además que tal si vuelves algún día, te arrepientes de todo, es lo que digo adiós ¡Ay, mamacita!